Música Música No puedo entender, con lo que se acoyan a ver, desperté que soy Música 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 Dona mi amor, dona mi amor Dame amor, dame amor Dona mi amor, dámelo de amor Dime la mano me dirá como te me descanso yo te Es más amanecerás como me deseas con tu Májame, fíjate... ¡Sabros!